Chicos, falta 5 segundos para salir al aire y ni siquiera se han puesto las zapatillas. Tranquilo, Cristian, eso no es problema. Ah, no es problema. 5, 4, ya no están. 3, ya no los vi. 2, 1, a bailar. Me encanta que me hagan caso. Sketchers, la compañía de la tecnología del confort, presenta Slip-Ins. Ponerse los zapatos nunca fue tan fácil. Olvídate de lo molesto de ¡ay! ¡A bacharte! Slip-Ins tecnología manos libres. Nunca más tendrás que tocar tus zapatos parado o sentado. Comodidad en cada paso y además son lavables a máquina. Así de simple. Introduce el pie y estás listo con Slip-Ins de Sketchers. Gracias por estar con nosotros, chicos. ¡Espérenme!